Bueno chicos, estamos en la calle Carioca, un espacio donde la vía del tren le impedía su crecimiento. Un espacio que se ve abocado a la ruina y a la degeneración urbanística, un gueto. Un pasillo de un metro, medio metro. Pero pese a la Partido Popular que se empeñaba en que fuera así, un movimiento vecinal ha conseguido algo increíble. Ha conseguido doblegar a este gobierno del Partido Popular que no negaba el pan. Y todo esto se abre urbanísticamente a una Murcia del futuro, a una Murcia del mañana, gracias a este movimiento vecinal. A la cabeza de él, Joaquín Contreras, la plataforma del tren por abajo, yo por arriba. Por supuesto, todos los vecinos, sin ellos hubiera sido imposible. Todos los vecinos y toda Murcia que la apoyó, sin ellos hubiera sido imposible.